Sonríe y nacerán en tu ventana primaveras como una flor y cantará muy cerca tuyo un corriocito con mucho amor Cuando un poeta se despide de este mundo en sus poesías nacerá cada segundo cierra los ojos y escucha en tu corazón su canto Recordarás bellas canciones que en tu vida se hicieron parte de tu cielo azul y blanco y llorarás al escuchar una canción de Eduardo Franco Sonríe Susana Sonríe Susana Sonríe Niña no llores porque siempre hay esperanza para el dolor Porque abrazándote algún árbol de la plaza lloras su adiós Cuando un poeta se despide de este mundo en sus poesías nacerá cada segundo cierra los ojos y escucha en tu corazón su canto Recordarás bellas canciones que en tu vida se hicieron parte de tu cielo azul y blanco y llorarás al escuchar una canción de Eduardo Franco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.